Con cariño para mi viejo Delio Romero Santos Para hacer la morisqueta Le ponía una cinta roja Cuando estaba enamorado Para que así la muchacha Se le mostrara coqueta Cuando estaba adolescente Mi viejo me regaló Un sombrero de tuchín Con las pintas menuditas Le dijo llévelo mijo Así como lo uso yo Y verá que usted conquista A la chica más bonita Porque el hombre del sombrero Es fuerte y trabajador Es serio y nunca hablador La gente lo garantiza Para el viejo su sombrero Es su compañero fiel Se lo pone en la cabeza Cada vez que se levanta Lo tiene tan consentido Que a veces duerme con él Y si amanece inspirado Muchas veces hasta le canta Licenciados Jairo Mejía González Viradero de Fuentes Campos Y Gelacio Morales Agua Defensores del Corsor Recuerdo que el Happy Lora Siempre alzaba su sombrero Cuando salía victorioso En los rines del planeta Y lo portaba orgulloso Así como Andrés Landero Cuando tocaba una cumbia Amenizando una fiesta Lo llevó con hidalguía Al igual que el lego alejo El que nunca su sombrero Se quitó de la cabeza También lo lució Bill Clinton En la bella Cartagena Y los niños vallenatos Fueron a la Casa Blanca Para mostrar de Colombia Con honor su imagen buena En compañía de una gema Y de una preciosa maca Porque las artesanías Y el folclor de mi tierra Por toda la paz entera Es cosa que se destaca En mi tierra el ganadero Siempre lo lleva con él Se lo pone el garrochero En una tarde de toro Para nuestro campesino Es su compañero fiel Por eso es que mi sombrero Es el orgullo de todos Para nuestro campesino Es su compañero fiel Por eso es que mi sombrero Es el orgullo de todos Música 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 Música